¿Eres tú de los que llevan en el coche tubarracos de escape que petardean? Mira, presta atención para ti que llevas esos tubarracos que petardean, cosa fina, o para ti que llevas unos neumáticos de todo terreno, que cuando vas por la carretera parece que viene un tren del ruido que hacen. Bueno, pues Francia y Suiza empiezan a ensayar radares de ruido. Es decir, cuando supere tu coche por la carretera una serie de decibelios, va a saltar el radar y te va a hacer una foto. Esto va a llegar, porque lo que se ensaya en Europa, tarde o temprano, llega aquí. Así que, a la hora de que pienses en poner tubarracos de escape o unos neumáticos inadecuados a la carretera, piénsatelo, porque seguramente, prontito, tendremos radares de ruido. Y las multas, pues ya sabes que las paga. Cada uno la suya, es su fiesta. No me quiero olvidar de una parte muy importante en este ruido, que son los canis. Ventanillas abajo y el subwoofer a tope y chumba, 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 que pasas por el semáforo y cuando te pasan por al lado dices ¡guapa! Eso sí que es ruido. Así que los radares neumáticos tubarracos os van a dar leña. Así que, ojito al dato. Venga, hasta pronto.